Cuando se ha jugado la mitad del torneo de clausura 2020, el equipo FC Juárez es sin duda la mayor y agradable sorpresa. Y es que los bravos se ubican en la sexta posición de la tabla, con grandes posibilidades de clasificarse a la liguilla. Al inicio de temporada tenían como objetivo mantener la categoría, luego que cuentan con la nómina más baja en la liga MX, con un valor de poco más de 22 millones de euros según el portal Transfer Market. En el ecuador del torneo, los fronterizos solo son superados por León y los cuatro grandes, pero se encuentran por encima de clubes con plantillas infinitamente más costosas como Tigres, Monterrey y Santos Laguna. Los bravos se han olvidado de cuestiones de descenso y ahora se enfocan en contender por el título. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.